Es obvio que es sobre el pasado mal, como que ves desde las maras y maras, las sueñas sin dejar, las promesas y siempre les dan, si pregunto en toda la vida. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres ser? Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Si no recuerdas algo de mi vida, ¿qué te diré? ¿Qué te gustas por mí? ¿Por qué te gustas así? ¿Cómo quieres ser? Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír. Ojalá en el mundo conmigo que no te dejes reír.